¿Cómo comenzó esto? En Nueva York, donde un grupo de jóvenes se trazó la meta de enfrentar al crimen organizado de la ciudad. Esto congrega a quienes se autodenominan superhéroes de la vida real. La asociación estadounidenses o de estadounidenses tiene su propio website y una página en Facebook con más de 1500 seguidores. Los miembros de este equipo mantienen su identidad en secreto, visten trajes especiales, se movilizan a pie, en bicicleta o patineta y portan armas poco convencionales. Así como en la década de los 30, cuando los primeros superhéroes de los cómics se estaban inventando, para estos héroes de la vida moderna, la honradeza, la valentía, el altruismo y la pasión son señas de identidad de cada uno de sus personajes. Superman o Batman ya no son simples mitos. El trabajo de estos hombres, aunque es visto con ojos de burla, es tan real como el de cualquiera de nosotros. La misión de estos llamados superhéroes de la vida real es alejar el crimen de la comunidad y Nueva York es uno de sus campos de acción. Con estos uniformes como herramientas de trabajo, estos grupos de jóvenes buscan, según ellos, marcar una diferencia. El uso de las escenas simbólicas de los superhéroes de los cómics no es solo para luchar por la justicia, es también para difundir un mensaje positivo y llamar la atención sobre cuestiones de cada comunidad. Varios superhéroes se han tomado las calles de la ciudad de Nueva York para luchar contra el crimen, contra el AMPA y también para ayudar a la gente. La mañana de NTN24 estuvo con uno de ellos, son héroes de carne y hueso, reales, no es una película de Hollywood. En la mañana les contamos cómo es la vida de un superhéroe mientras patrulla las calles de la Gran Manzana. En esta historia no hay planetas desconocidos, ni superpoderes, ni enemigos invencibles, pero sí un superhéroe. Su nombre es Life y el escenario son las oscuras calles de la ciudad de los rascacielos. Este superhéroe de carne y hueso aparece en el momento menos pensado en algunos lugares de la Gran Manzana a cumplir su osada misión, ayudar a los centenares de desamparados que deambulan por la ciudad. Era una noche calurosa en la Gran Manzana y allí en la principal estación de trenes estaba este superhéroe, desafiando los peligros de acercarse a habitantes de la calle que a veces están bajo los efectos de las drogas. En ese mismo lugar se desenmascaró por unos minutos para revelarnos su verdadera identidad. Fui muy influenciado por otros superhéroes reales. Empecé a salir a la calle a tratar de ayudar a la gente, especialmente a los desamparados y decidí enfocarme en eso. No fue difícil para este superhéroe escoger el nombre con el que salió a defender y a proteger a los indigentes en la ciudad de Nueva York. Su nombre es Chain, en hebreo quiere decir vida. Ese es el mismo nombre que lo ha convertido en uno de los superhéroes de la Gran Manzana. Life es solo uno de los tantos superhéroes anónimos que decidieron luchar por el bien y la justicia. Algunos de sus compañeros prefieren combatir el crimen, pero él ha decidido librar la batalla contra la indiferencia social de la que son víctimas quienes sobreviven en las calles. Si bien este superhéroe no goza de una fuerza brutal, si está dotado de un poder extrasensorial que le permite identificar a quienes requieren su ayuda y que ha ido descubriendo unos cuatro años y medio de doble vida. Detrás de la máscara de Life se esconde un joven que lleva una vida normal. Para mí ellos son superhéroes, utilizan una vestimenta especial, ayudan a la gente, es en cierta manera diferente. Pero si lo ves es lo mismo por lo que ellos hacen. Chaim Lázaros dice que en medio de su misión ha sido testigo del sufrimiento de familias enteras, mujeres, niños y decenas de inmigrantes hispanos que están atrapados en las calles porque perdieron sus trabajos y no tienen ni dónde vivir ni cómo regresar a sus países. Incluso si ellos no hablan inglés cuando me pongo la máscara, saben que soy un superhéroe, ahí entienden. Con apenas 26 años, Chaim dice que no ha pensado en dejar este oficio de ayudar a los indigentes de la Ciudad de Nueva York. Él dice que de pronto algún día abandonará su tarea de patrullar las calles, pero lo que sí nunca va a dejar es el poder que tiene en su corazón. En la Ciudad de Nueva York, la cámara de Iván Osorio, soy Gilbert Vega, en la mañana de NTN24.